La vida se mueve Si me sorprendes amarme, no eres sincera ¿Cómo piensas entonces que yo te quiera? Me equivoco hacia el camino, si tu amor era mi vecino No te lamentes si con el tiempo, si te la ausencia era mi cariño Tu promesa no te hará nada, tu esperado no soy un niño No te lamentes si con el tiempo, si te la ausencia era mi cariño Tu promesa no te hará nada, tu esperado no soy un niño No te lamentes si con el tiempo, si te la ausencia era mi cariño Tu promesa no te hará nada, tu esperado no soy un niño No te lamentes si con el tiempo, si te la ausencia era mi cariño Tu promesa no te hará nada, tu esperado no soy un niño No te lamentes si con el tiempo, si te la ausencia era mi cariño No te lamentes si con el tiempo, si te la ausencia era mi cariño ¡Suscríbete al canal!